Al olvidarse de las numerosas peleas que se pudieron observar todos los días, los desmayados en los conciertos de Molotov y Pepe Aguilar, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas aseguró que se registró un saldo blanco durante las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas 2013. Consistió en llevar a cabo una seguridad en círculos que se llevó a cabo no solamente en el área de la feria donde están las instalaciones, sino aparte de eso se hicieron anillos en diversas periferias de aquí de la ciudad y también principales carreteras federales que llegan a Zacatecas. Prácticamente fue un saldo blanco, desde luego que hubo algunas faltas administrativas, pero nada más. Se incluye dentro de estos periodos el día 8 la romería y la noche del día 15 que también resultaron con saldo blanco. Creo yo que el principal factor fue el buen comportamiento del público zacatecano. Gracias a ese buen comportamiento pudimos, estamos ahorita manifestando un saldo blanco. El subsecretario de Inteligencia y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública, Víctor Manuel Bosque, reconoció el esfuerzo de las diferentes corporaciones que participaron en la vigilancia de las instalaciones y perímetro de la feria. Que se llevó a cabo del día 5 al 23 de septiembre, participaron diferentes dependencias federales, estatales y municipales. Por las dependencias federales participó el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Por las dependencias estatales, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana, la Policía Ministerial, Tránsito del Estado, Protección Civil, Remesa, la Policía Municipal de Zacatecas y la Policía Municipal de Guadalupe. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.